Paula Echevarría echa la vista atrás y le encuentran un parecido más que razonable. La intérprete ha rescatado del baúl de los recuerdos una imagen de cuando tenía 14 años. Paula Echevarría ha echado la vista atrás para compartir con todos sus seguidores de Instagram una foto de su adolescencia. La actriz ha sacado del baúl de los recuerdos esta imagen que ha revolucionado las redes sociales. Hasta el momento, acumula más de 100 mil me gusta y aproximadamente 1500 comentarios. En la publicación aparece la intérprete con 14 años en su Asturias natal. Casi no ha llovido desde entonces, escribe. La mayoría de los mensajes destacan el gran parecido que guarda su hija Daniela con ella. Melena morena, cara redonda, labios carnosos. Eso sí, la única diferencia entre ambas es el color de sus ojos, ya que los de Paula son marrones oscuros, y los de la niña, verdes. Pensé que era tu niña. ¡Qué linda, por favor! Corazón negro grueso Corazón negro grueso, publicó María Varas, del salón madrileño de peluquería Salón Chesca. La actriz Patricia Montero, por su parte, comentó, guau, igual que tu niña cara llorando de la risa. Corazón negro grueso. Pero en esto de los parecidos ya se sabe. Todo depende del cristal con que se mire y Lidia Vos vio en la adolescente Paula a otra intérprete en su juventud. A primera vista me has recordado a Adriana Ugarte huella de beso huella de beso huella de beso corazón negro grueso. Si han sido muchos los que han visto un gran parecido entre Paula y Daniela, no podemos pasar por alto esta foto antigua de Elena Colodrón, progenitora de la intérprete, que demuestra de quién ha heredado su belleza la actriz de series tan míticas como Velvet o Gran Reserva, entre otras. Paula ha pasado de ser una adolescente preciosa a una mujer espectacular, cuyo estilo ha ido evolucionando a medida que cumplía años. Ha ido puliendo su belleza natural poco a poco, y su nombre siempre está en el top ten de las listas de las más elegantes. Hace un tiempo, también rescató una imagen de cuando tenía 23 años, que logró alrededor de 30.000 me gusta y cerca de 300 comentarios. Si me dicen que es de ayer, me lo creo, no pasan los años por ti, decía uno de sus seguidores. Con estilo se nace y aquí está la muestra de ello, señalaba otro. Espectacular. Antes y ahora, añadía un tercer. Entre los cientos de me gusta en la foto adolescente de Paula no encontramos el de David Bustamante. La actriz y el cantante viven separados desde la pasada primavera, aunque mantienen una excelente relación por el bien de su hija. Antes de poner rumbo a Bilbao para rodar a las órdenes de Gracia Queregeta, la intérprete declaró, por mi parte está igual, doy por hecho que por la suya también. La balanza no se ha decantado ni para un lado ni para otro, ni el niño hemos tirado la toalla. En estos momentos de reflexión, la pareja está centrada en el cuidado de la pequeña Daniela y sus respectivos trabajos.